Atención, en este vídeo te voy a enseñar a cómo quitar la opción de Search en tu móvil, en tu iPhone, en YouTube. ¡Vamos a ello! Como veis, yo aquí estoy con mi iPhone, ¿vale? Y ahora mismo estaréis aquí viendo la pantalla que estoy viendo yo ahora mismo. Vamos a entrar dentro de YouTube. Dentro de YouTube, cuando entramos en la aplicación, en el inicio, vamos a scrollar para abajo y como veis tenemos tanto vídeos como Reels, que en cualquier momento pues podemos de repente, ¡pum! le damos al Reel y ¡ahí va! Estamos otra vez viendo este contenido que nos interesa quitar. Básicamente sería entrar en esta pestaña de inicio, bajar, seguir bajando y que solo nos aparezcan contenidos más largos, contenidos en horizontal, que nos interesen más que los Shorts que ahora queremos quitar. Por lo tanto, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Para que YouTube vea que no nos interesan los Shorts que nos está mostrando, nosotros cuando nos aparezcan los Shorts tenemos que darle, por ejemplo, este de la Mingya Malmas, Nico Willis. Vamos a darle a los tres puntitos de arriba a la derecha y vamos a darle a no me interesa. Bien, entonces se ha retirado este vídeo, no nos lo va a enseñar más. Vamos a hacer lo mismo con todos los Shorts que nos aparecen en esta pestaña de inicio. No me interesa, no me interesa y no me interesa. Ahora, YouTube ha visto que no nos interesa este contenido, entonces cuando recarguemos la página vais a ver que ya no nos aparece ningún contenido en vertical, ¿vale? Ya no nos aparece ningún Short, solo nos va a aparecer contenido en horizontal. Y es así como se eliminan los Shorts en iPhone. Espero que os haya gustado este vídeo, os dejo por aquí mi canal para que os suscribáis y por aquí os dejo otro vídeo sobre cómo eliminar los Shorts pero en Android. Aquí os lo enseño en iPhone, aquí en Android. Hasta otra vez, gente. Nos vemos. Adiós.